Yo quiero besos, 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 besitos Yo quiero besos, 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 besitos Yo quiero un beso de tu boca, un poquitito de tu amor Una caricia de tus manos y la ternura de tu amor Yo quiero besos, 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 besitos Yo quiero besos, 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 besitos El beso, gente linda Rompela nitido Yo quiero besos, 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 besitos Yo quiero besos, 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 besitos Yo quiero un beso con amor Una caricia con pasión Y tu ternura y tu calor Y la locura de tu amor Yo quiero un beso con amor Una caricia con pasión Y tu ternura y tu calor Y la locura de tu amor Yo quiero besos, 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 besitos Yo quiero besos, 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 besitos Te amo, Quito Yo quiero besos, 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 besitos